Ares, cambios y divisas, compra y venta de dólares, euros y otras monedas extranjeras. San Gil Carrera 9, 984, local 101. Ares, confianza y seguridad. Los esperamos. El dólar en casa de cambio en promedio se comprueba a 4.020 pesos y se vendió a 4.220 pesos. Por su parte, el euro se comprueba a 4.250 pesos y se vendió a 4.430 pesos. La tasa representativa del mercado se robó en 4.400 pesos con 16 centavos. Es la información del cierre de los indicadores económicos de hoy 31 de agosto del 2022.